¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente bienvenidos a un nuevo episodio de la campaña cooperativa con Shoki del Call of Duty War at War. En primer lugar deciros que este vídeo, esta misión iba a subir la Shoki en su canal, pero dado que la siguiente misión a mí no me deja reproducirla mi Xbox, mi disco, si me dice que está rayado y que no me la reproduce, pues esta misión, yo que por casualidad le di al botón de grabar, la vamos a subir en mi canal y la siguiente misión estará en el canal de Shoki, abajo en la descripción lo tenéis todo especificado, así que si veis que empieza a presentar Shoki y si veis que despide Shoki es precisamente por eso, porque este vídeo iba a ir para su canal, pero puesto que la siguiente misión no me la reproduce mi Xbox, pues hemos decidido esta subirla al mío y la siguiente, no, la siguiente, dos siguientes, si la tendremos en su canal, así que como siempre abajo lo tenéis en la descripción, pasaros por su canal y ya está, y os dejo aquí con el World Tour de esta misión del Call of Duty War at War. ¡Muy buenas, YouTube! Aquí Shoki comentando y estamos con el visto de la cinemática en un nuevo episodio de la campaña cooperativa de Call of Duty War at War, y sigo sinapsis, ¿cómo no? ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo se va, bros? Sin nada, vaya hostia nos ha metido ahí en el, en el, en el, ¿cómo se llama el cuartito ese? Sí, a mí más dosis, marques. ¿Para dónde hay que ir? Por aquí digo yo, ¿no? Tú tienes pa'lante. Tú tienes eso. Llevo una Tokarev y un Mosin Nagant. ¡Oh, tenemos molotovs! ¡Mirad, que salen! ¡Mirad, suscriptores de Pama! ¡Están entros en fila! Pero esto, bros, ¿son enemigos o no? Es que como... Suscriptores del Pama, dice. No, me he hecho entros en fila. Luego la gente cuando, cuando yo lo digo de cachondeo me dicen, oye, pero ¿realmente Pama hace setup? No. Ah, no, creo, es muy bueno. Es muy bueno jugando Pama, así que nada de salseo. Mira, mira, yo quiero tirar con estos molotovs. ¡Eh! 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 ¡Toma! ¡Eh, vamos a ser Manders! Me dicen que el Mosin Nagant está OP. Me ha dicho Monderad que lo va a nerfear. Es una mierda. Hostia, que me ponen aquí morado. Me han puesto a mí colorado también. He tirado monotovs y me ha dado 100 puntazos. Ahí está, hay uno con la PPCH. El del equipo ahí. Mira, una de P40. ¡Soy feliz! Ah, no está hasta OP. Pero no lleva tambor. Estoy triste porque no lleva tambor. Lola, acaba de volar por ahí uno. ¿Esta pistola cuál es, tío? Que es una mierda. La Mosin Nagant... No, la... ¡Pocaref! ¡Pocaref! ¡Y Sinapsid va por delante! ¡Mía! ¡Y Sinapsid va por mala! Me he comido la piña. Me he muerto, ¿verdad? Ah, no, no me he muerto. No, te ha muerto. Pues yo diría que sí. Una de P40, por favor. Ah, que he muerto. Ah, no, mía, una de P40. Venga. ¡Oeeeee! Espérate, que te lo quito ese de ahí arriba. Muerto. ¡Sí, a tú! Eh, what? Si estoy aquí cubierto. Te van a tirar un molotov. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué no me de a revivirte? Hola. ¿Qué haces? El engaño, así te pone vida doble. ¿No sabía eso? No. Ahora lleva a Titán. Bien, vamos a ir para arriba. Este es el mapa de Silou. Aquí he hecho. ¡Uno! ¡Mierda! ¡Hitmarké! No, en verdad, no. Este mapa está bastante chulo también. ¡Coño! ¡Que ha tirado granada! ¡Granada de formaza! ¿Quién me he tirado granato? Hay que hacer unos arriba. Cuidado, cuidado, arriba, arriba, arriba. ¿Arriba de dónde? Al puente, al puente. Se han matado. Yo he visto para adelante ahí. Yo soy aquí Rambo, MacKiver. ¡Oh! Aquí es muy... ¡Mira, mira, mira! Mira esta arma. La MG en no sé cuánto. Una tocha. Sí. Tío, pero vamos a ver. O sea, acaba de pasar un compañero por delante de un enemigo y no le ha hecho nada. O sea... Estás poniendo a caldo, tío, porque el Mosinagan es una... ¡Oh! ¿Has muerto? No me había dado cuenta que había muerto tú. Estaba colorado y es... Voy a quitarme el Mosinagan a ese tío en cuanto pueda, porque es más malo el cabrón. He salido, he salido para... Mira, mira. Es que la clave es aquí, mira. Esto hace así, hace así, le das en marca a este... Es que no da, o sea... Y es que encima se mueve... Ya lo dijimos en el Duro Sniper. Este Sniper es una puta mierda. O sea, encima se mirilla, ¿sabes? Pero mira, Sokja, asómate por aquí. Por una Gagor y fuera. Mira, vente, vente, asómate por aquí. Mira que guapo. Cuidado con la piña. ¡Muerto off! Dios, me han puesto colorado. ¿De dónde nos están disparando? No lo sé. Pero a mí me han puesto berreando. Ah, mira que hay mucha gente. ¡La piña, la piña, la piña, la piña! ¿Con todo? Le he dado a devolver piña y va mi soldado y tira una. Ah, muy bien. Y no la he devuelto y me ha hecho un marco. Aquí no le están poniendo finos. Sí, sí, como... Ya sabes... Ya sabes cómo es el spawn de la campaña. Como no avancemos... Estoy tirando molotovs. Ya veo ahí on fire. De la cala de borroca. Yo voy a seguir por aquí por el lateral. Vamos a seguir por aquí avanzando a ver si el res nos hace algo porque... Sí, ha matado a uno al menos. Yo me voy a quitar el Morsinadan, tío. Yo me lo he quitado. Yo prefiero la Gewer. ¡Puño, chaval! Madre mía, me han puesto tibio. ¡Ostras! ¡Cuid de cobertura! Espera, espera, ¿eh? ¡Cuid de cobertura! ¡Me estoy desangrando! No avances tanto que estamos en... ¡Hostia! ¿Viste? A ver, compañeros. Ya lo sé. Me he metido muy a lo loco, lo sé. Compañeros, estamos jugando en edificio, obviamente, y... Nos matan de bastante poco. Ya sabes que si nosotros no avanzamos, los aliados no van a avanzar. Exactamente. O sea que... Esto es a lo que... A lo que se pueda. La Gewer es muy buena arma, ¿eh? Me gusta mucho. Yo tengo la Gewer ahora mismo. Lo prefiero mucho más al Mosinadan. Aquí hay una AMG de estas tochas. Yo llevo una tocha también. Ah, no, espera. ¡Coño! ¡Eh, piña! Tengo una MP40, pero me ha robado todas las municiones que hay por el suelo y no la puedo coger. Yo me la he cogido toda. Aquí está. ¡¿Tú, po?! ¿Esa es musicote? Está muy guapa. ¿Avanzo yo? Oh, mira, aquí hay otra tocha de estas desplegables. ¿La quieres? No, tú ven aquí. No quiero. A ver, buena. Vamos. Y esta será... Ah, munición para mí. ¡Ah, esto está tú guapo! ¡Dimitri, cójase para el rech! ¡En el balcón! ¡Dimitri! 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 Estoy colorado, ¿eh? ¿Cómo me han puesto, tú? Es un tanque, ¿no? Sí. ¿Dónde hay que ir? Yo tengo el Panzer Rage. Creo que lo he pe... Ah, no. ¿No me he petado? Aquí hay un Panzer Rage. Mira, colateral. ¡Me he hecho colateral de tanque! ¿Qué mata un tanque? Espérate, que ya que tengo el Panzer Rage, tengo cuatro pepo. Hago aquí Wiscopes. Hay otro tanque ahí arriba. ¡Dimitri! 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 ¡Hitmarker! ¿He dado? Sí, lo has dado. Yo se lo he fallado, creo. Se le dispara con la MP40, si no. Voy a coger más munición. No, no hay más. ¡Muerto! Vale, buena, más asistencia. Está la MP40 que he dejado por aquí. Ah, no, la D-Ware y ya está. Ya la tengo. Pues yo sigo con el Panzer Rage. Es que era un tanque, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Está aquí. Lo ves aquí en... Ah, no, está liado. ¿Dónde está? Yo voy a tirar lo que pasa. ¡Ah, salía de la casa! Ahora tenemos que avanzar y salía el tanque de la casa. Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. Mira, aquí hay uno. En el campo de trigo. Toma. ¡Ostras, esto es lo que tengo aquí! ¡Molotov! Voy a coger munición del Panzer Rage, pero te voy a recular un poco. Estoy aquí en el campo de trigo con mucha gente que no les veo porque están ocultos en la puniente de la maleza. Vale, he cogido aquí. Voy a rushear con la MP40. No rushe demasiado que yo tengo atrás, ¿eh? Aquí está tan OP como multijugador. No, no, no. Vale, munición. Vale, llevo cuatro. Vale, queda el tanque que salía desde el granero ese. Un poco bizca la MP40, ¿eh? Vale, ¿dónde está? Yo sigo avanzando, ¿eh? Estoy avanzando por el campo de trigo, ya. Estoy para lo tuyo. Estoy aquí. Estoy cerca. Hay que acercarse mucho para que salga. Tiene el muro esperando. Me acerco yo, me acerco yo. Ahí salen más soldados. Si estoy yo más avanzado que tú, parguela. No, si estoy aquí. Parguela. Ahí está. Te mato a los soldados. Yo voy a por el tanque. Muerto. Y le doy. ¿Me han matado? Me han dado 50 puntos por matar a uno, pero el Panzer Red también le ha dado a Red North. ¿Dónde estoy? Sí, estaba campeando aquí en la casa. Era un camper. Era un camper. Juega Stastic. ¿Aquí sale otro tanque o...? Me quiere sonar a mí que sí. Sí, mira el minimapa. Voy a coger el Panzerswick. No, ya no hay. Allá. Dimitri, coge el Panzerswick. Me acerco yo y ponte en posición, ¿eh? ¿Posición de qué? No quiere hacer cosas aquí sexuales. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Que sale, que sale. ¿Por qué le ponen en la puerta? Son retrasados. ¿Y por qué le...? Oh, shit. Me he muerto en el peor sitio posible, creo yo. Pues sí, porque yo ahora mismo lo único que puedo hacer es... No tengo humos tampoco. No hay nada. Y si estoy... Ahora mismo, como te re... Vamos a ver, la estrategia va a ser la siguiente. Peta al tanque y me reanima. Doy una vuelta al tanque. En plan, por aquí, para que me vea. También hay soldados, por cierto. Espera ahí, me voy a cubrir con el tanque. Me muero. La juego, no. O sea, ¿cómo mueres ahí en el medio del... ¿Sabes lo que pasa? Que estaba volviendo hacia atrás para ponerme la cobertura y el tanque... Porque yo soy el hosso y el blanco. Me ha dado a mis inmarques antes que a ti. A ver, déjame hacer que yo, que tú tienes el Panzerwick y me voy. ¡El Panzerwreck! Ya no tienes el Panzerwick. Ya sí lo tengo. Tonto, mira. ¿Ahora qué? ¿Lo ha acercado yo, pesado? No, no, no. Lo tengo yo. Le voy a hacer pauntrapping. Vente aquí, vente aquí. Vamos a campear a los dos. Vente aquí, vente aquí, vente aquí. Aquí, a la izquierda. No, no, no. Vente aquí, vente aquí. Esa es la derecha. Da igual. Vente aquí, vente aquí. Los dos viendo Hekimichi. Eso es como los penaltis. ¿Dónde lo va a tirar? Y se va a tirar a la derecha. Y se ve la tira a la izquierda y no a la derecha del portero. ¿Pero por qué viene a por mí siempre, tío? Mirad, que me está disparando y me estoy cubriendo con tu cuerpo. Y a mí también. No, no, pero si es que yo estaba colorado y me seguía disparando el tío. Vale, ya está, asistencia. Me ha hecho de cebo. Ahora lo he hecho el escudo humano. A ver, ahí está. Parece que sí. Una tocha. Uy, me he cargado un compañero. Esto se acabó ya, ¿no? Me parece a mí que sí. Ah, sí, ahora es cuando nos subimos al tanque. Esto es un poco... Sin así. ¿Qué? ¿Por qué hay aquí un soldado nazi con una vaca? ¿Qué ha pasado aquí? Este es el de... Mira, pero aquí hay una carta de esta. Dicen que en tiempo de guerra cualquier agujero es buena trinchera. Madre mía. ¡Oh, sí! Que fue el inventor. Ah, vale. Gracias a este hombre nosotros desayunamos un colacao, un Nesquit, un café con leche. ¿Dónde vas? Yo me estoy bien en el tanque ya, Dios. Ahora pone misión fallida. Has dejado a tu compañero atrás. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Está muleo! ¡Eh, no llego! ¿Pero te puedes mirar hacia atrás? Sí. ¡Dimitri, corre! ¿No me ves aquí subido? Sí. No agarra esta munición, retrasado. Creo que hay movida ahora. No sé si sigue la misión o no. Yo creo que no. ¡Corre por si acaso! ¡No llego, tío! ¡Corre mucho el tanque! Espérate, si le tiro un monotón, le pincho la rueda... Creo que sí, salseo por aquí, ¿eh? Si le tiro un monotón, le pincho la rueda... No, no me han dejado a mi tocado, de hecho. O han sido ellos. No sé, yo te he tirado el monotón para ti. No sé, pero me han dejado rojo. Vale, todavía tenemos un poco de misión. Vale, vamos a por el de la torre y lo mato yo. Vale. Muerto el de la torre. ¡Odiaba eso! Mira, hay otro panzer, Rage. Tiene un panzer, Suik. Lo cojo yo. ¡No te matan, Cosi! ¡O de macho, los compañeros! Yo le he dado a Inmarket, al DS. Madre mía, esto parece Warfare 2 con la RPD haciendo aquí G-Glitching. ¡Oye, cómo se mueve esto! Avanzas posiciones. Vale. Cuando puedas, avanza un poco. Ok. O sea que se acabaría la misión, pero no nos queda el trozo este de las... Las cincheras. Multiplicador por Shage. Dios, mando 900 con un molotov. Eso es multi-key. 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 Falto de snipers. Uy. Falto de explosiones. Vale, ahora quiero que vienen unos coches por donde tú estás. ¿Qué molotov al coche? ¡Ay, que me matan, que estoy sin munición! Mira, cojo el Pacerswick. ¡Majo! Espera, que me viene uno, me viene uno. Voy a coger el Shower. ¡Guau! Ah, vale, me acuerdo de esta parte. Esta parte no me gustaba. Me mataron mucho cuando me la pasé. Esto no me gusta. Yo me la pasé metrano y era muy puta. Sigo avanzando para poder... Para que se haga más. Vamos a avanzar por la derecha, vamos a avanzar los dos por el mismo lado, sí. Porque... Tengo el por siete, me gustaría aprovecharlo. ¿Me está disparando? Ah, vale, este. Se me ha caducado ya el por siete. Esto es como los zombies, cuando tienes bonificación campean. Voy a intentar matar al de la torreta, que... A ver si le veo bien. ¡Epa, epa, epa! Vale, le mato al de la torreta, ¿eh? Haciendo wallbang. ¡Eh, no, no, no! ¡Me cago en mi puta vida! Me ha matado al de la torreta, espérate, a ver si lo puedo matar. Es que se mueve más la pipilla cuando está en la última batalla. Vale, creo que lo ha matado tú o un compañero, no sé. Sí, un compañero lo va a matar. ¿Qué? Espérate, así no me matan. Salta hacia la izquierda ahora. Gracias a la derecha, porque puedo. Gracias, gracias. ¡Vais a morir! Lo malo de la G-W es que tiene muy pocas palas. En multiplayer le pasaba lo mismo. Se queda corta de munición. El jugador yo lo usaba siempre con... Con prestigitación. De hecho, ahí tengo gameplays por ahí que... En vez de forzar unirante, prefiero usarla con prestig. O si no, a campear con ella, ¿sabes? Para... Para quedarte sin balas. Porque si lo usas con esto, con las pocas palas que tiene... No me matéis. ¡En serio, tío! ¿Pero por qué? No vuelvo a hostear, tío. No vuelvo a hostear. Cuida la piña. ¿Qué dices? ¿Y esa piña tú? ¿Qué es una moa? Porque estaba borrosa ya, tío. Además... No estaba demasiado cerca, ¿eh? Como haya sido la mía, no creo, porque la ha tirado rebotado hacia arriba. Bueno, más hacia aquí. La ha tirado rebotado hacia arriba. O sea, no era la mía ni de coña. ¿Y la ha tirado así? No, no, no. Así la ha tirado. Se ha quedado ahí. O sea, es imposible que me maten mis piñas ahí. No sé, a mí... Es que no sé... Ha venido un... Hasta aquí. ¡Ojos por rojo! ¡Ojos por rojo! ¡Cuidado la piña! ¡Cuidado la piña! Está cerca. Mátalos de la... Vamos a encantarnos a los Nasi, ya que tenemos el escenario. Coño, chaval. Me han puesto... Mira, aquí no tienes otro túnel, ¿eh? No. ¿Qué quieres, gigante? ¡Ce! Vale, ya hemos avanzado bastante. Eliminos a los alemanes que huyen. ¡No corráis! Me cogen la G-Ware. No hay proponentes aquí. ¿Otra vez al tanque, en serio? Ya está, ya hemos acabado. Ahora nos acaba, sí. Lleva un poco de pro, ¿no? Me das la BPSH. Me la das, me la das, me la das. La quiero. ¡Dimitri! Uy, me han quitado puntos. Bueno, pues hemos finalmente acabado la misión. Esta nos ha costado un poquito más, pero bastante jodida. Y hemos hecho un montón de puntos, eso sí. Sí, 13.000. A ver cómo hemos andado. Yo 15.000 al final te he pasado, ¿eh? Estás despistado. No, espérate, que ahora me estás sumando. Ahora me estás multiplicando. 46.000, yo. ¡Joder, qué asco! Yo 40.000. ¡Qué asco! Yo muerto lo mismo. Sí, hemos matado lo mismo. Y lo que pasa es que tú has dado 4 hit marks más y yo he muerto 3 veces más. Y hecho más, hecho. Dile like. He ganado al cazacalvas. Dile like a tu vídeo. Bueno, pues el siguiente capítulo estará subido a la vez, ¿vale? Como siempre tendréis el anterior, que lo subió Sinapsis, que fue una misión individual, ¿vale? Lo que pasa es que la jugamos los dos a la vez, en plan, para estar los dos en convert. Y la que vamos a jugar ahora es la Kemenlos, que lo veis en pantalla, que estará ya subida en el canal de Sinapsis, en la descripción, si queréis verla. Así que lo dicho, si os ha gustado el vídeo, pues no lo voy a dejar vuestro, me gusta. Favoritos. Se para más. Adiós. Adiós. Suscribete. 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 Suscribete.